Hola, yo soy una colombiana más viviendo en Canadá, exactamente en Quebec y el día de hoy, como están viendo en el título, vamos a ver desde cero cómo hacer una solicitud de visa de turista porque como muchos ya sabrán y ya lo he dicho en mis otras redes sociales Canadá amplió el plazo hasta el otro año, febrero 28 de 2023 para quienes encuentren como turista en Canadá y que encuentren una oferta laboral puedan permanecer en Canadá sin tener que irse al país de origen para esperar que les llegue el permiso y todo el cuento, la contratación pues ahora pueden quedarse aquí, esperar eso y pues es un poco más rápido entonces vamos a ver esa opción que es una de las mejores opciones que hay en este momento para venir a trabajar entonces ya vamos a hacer la solicitud para que tú solicites la visa turista lo que vamos a hacer es, después de tener esa visa venir a Canadá, tocar las puertas de las empresas obviamente no va a ser cualquier empresa ya había mencionado en los otros videos pero en mis otras redes sociales les voy a mencionar ahorita igual de las aplicaciones o bueno, las páginas en donde van a poder ver cuáles son las empresas que ya tienen el estudio porque las empresas que tienen el estudio ellas están acostumbradas, están familiarizadas con los procesos de inmigración ellos ya tienen también sus colaboradores, sus asesores pero ¿por qué solo estas empresas? bueno, por experiencia propia por una empresa, por más que te tenga fe y esa empresa no tiene el estudio y no está familiarizado con todas las cosas que conlleva contratar a alguien del exterior y traerlo pues muy probablemente cuando vea la cantidad de papeles y solicitudes que tiene que hacer se eche para atrás porque ya me pasó no a mí directamente pero sí con un familiar mío que bueno le conseguimos la oferta el empleador estaba súper contento porque cumplía todas las expectativas pero cuando vio los papeleos y que tenía que pagar cierto valor a su trabajo dijo no no lo siento, ya no puedo bueno, se asusta, se asusta entonces nos vamos a fijar en esas páginas para llegar directo al grano y no perder tanto tiempo bueno, comencemos vamos a escribir canada canada.ca y ya lo tengo no, solo canada.ca clickean y les va a salir al principio es que no tengo internet vaya, vaya, vaya y ahí está bueno entonces yo tengo opción para traducir mis cosas aquí como pueden ver aquí ya lo tengo para que me traduzca al español pero pues si ustedes no saben cómo hacer esto vamos a hacerlo rápidamente aquí vamos miren aquí mi flecha vamos a los tres puntitos vamos a configuración y en configuración buscamos idiomas que aquí están y pues como ya yo tengo todo agregado bueno, nomás les voy a mostrar así en el idioma francés yo lo que tengo aquí seleccionado es que me ofrezca la traducción de las páginas que estén en este idioma y aquí en español yo tengo seleccionado que me muestre Microsoft pues es esta aplicación nuestra exploradora que estoy usando que me lo muestre el vestido y así me va a aparecer pues la opción de traducir bueno, entonces yo pongo francés porque así lo tengo entonces ya ven traducir a español listo traducir entonces aquí vamos a ir a iniciar sesión en una cuenta pues no tenemos cuenta pero normalmente siempre aparece abrir la cuenta o abrirse inscribirse entonces bueno vamos aquí a esta parte dice inmigración, refugiados y ciudadanía visas, permiso de trabajo permiso de estudio entrada rápida y aquí van a encontrar las iniciadas de sesión porque hay una manera también que se puede hacer es si ustedes tienen un banco aquí en Canadá ellos son socios de Canadá entonces ustedes pueden abrir su cuenta de banco y van a poder tener su cuenta con la cuenta de banco si no quieren asociar nada a su cuenta de banco pues bueno van aquí para registrarse bueno, haciéndolo como alguien que no tiene nada aquí en Canadá van a ver cómo se abre una cuenta lo leen si quieren ok van a ir aquí a check-in porque ustedes no no tienen una cuenta entonces lo que vamos es a crearla bueno y términos y condiciones bla 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 siempre hay que estar de acuerdo porque ni modo no lo dejan a uno avanzar bueno no me deja poner mal entonces voy a poner hasta ahí todo esto tienen que irlo copiando tomándole capturita porque luego van a olvidarlo créanme que ya he creado varias cuentas para hacer este video y no he podido volver a entrar y ahí está bueno ahora la contraseña continuamos y guardémosla por si las manzcas ahora van a tener que crear unas preguntas y respuestas que son súper importantes porque cada vez que vayan iniciar sesión se les va a hacer una de esas preguntas y respuestas y ahorita la primera vez que que inician sesión les van a preguntar todas ¿listo? entonces hay que seleccionar en esta primera nos dejan nos dejan seleccionar hay que también escribir la pregunta porque les van a poner a escribir la pregunta ya me ha pasado voy a guardar y continuar cada vez que dicen sesión también les va a aparecer esto de las condiciones de utilización entonces siempre van a tener que poner de acuerdo y bueno ahora sí lo que comentan crear entonces vamos a poner mi nombre sería como les decía van a tener que escribir lo de las preguntas que crearon entonces bueno primero aquí ellos dicen cuatro preguntas pero vimos en realidad que fueron tres entonces van a poner el índice o sea como la pista que pedían entonces la pista y vamos a continuar y le damos guardar y esta ya te está arrancando y esta sería pues ya la página principal donde ustedes van a poder ver como las solicitudes que ustedes han enviado y dice aquí presentar una solicitud no está traduciendo presentar una solicitud de visa visitante premisa de trabajo estudio bueno todo va aquí en este cajón aquí dice que por favor hagas introduzca el número de referencia personal pero no sé por qué esto no es para nosotros entonces esto como es para personas que ya ya han tenido algún proceso de inmigración acá y quieren venir como turista les van a pedir ese número entonces vamos aquí a visa de visitante permiso de estudios o permiso de trabajo y vamos a empezar a llenar preguntas y esto como se les vaya a parecer luego la solicitud depende de las las respuestas que hayan aquí porque yo ya he hecho otras de mi familia y me dan la presión totalmente diferente entonces vamos a ver si esto traduce aquí ustedes pueden traducir algunas cosas pero hay otras que no por más que ustedes vean traducir no lo hacen y hay los formularios que hay que llenar y eso tampoco se va a traducir entonces ¿qué te gustaría hacer en Canadá? a que venimos a visitar acuérdense que que ya hablamos la cuestión es venir como turista o sea no pueden en ningún momento estar diciendo que quieren venir a conseguir una mejor vida ver si conseguir una oferta de trabajo no porque eso no tiene nada que ver con turismo que ya luego una cosa lleva a la otra es diferente pero ustedes en ningún momento pueden mencionar esas cosas entonces bueno obviamente menos de seis meses que es lo que es válido o sea la visa puede que te la den por diez años pero cuando vengan no se pueden quedar más de seis meses tienen que quedarse menos de seis meses vamos aquí selecciona el código que coincida con el de su pasaporte bueno aquí lo cambia ¿cuál es el país territorio de residencia actual si actualmente se encuentran Canadá de seleccionar Canadá como ya dije o sea si ustedes están tratando de sacar una visa una extensión de la visa o algo así tienen que y si están aquí poner lo que es bueno entonces esto es un ejemplo de alguien que quieren ir por primera vez a Canadá a Canadá a experimentar entonces ya por el canal Colombia ya que están en su país de origen que este es el mío tienen un familiar ciudadano canadiense o residente permanente mayor de 18 años ¿qué pasa aquí? estas cosas van a influir mucho si ustedes tienen familia si su familia no está en una situación legal en el momento que ustedes pidan la visa muy probablemente así ustedes tengan arraigo tengan el dinero muy probablemente los van a negar entonces igual no se puede negar que ustedes tienen la familia porque ellos lo van a saber solamente si ustedes tienen familia que no está legal no lo recomiendo pues que no lo intenten es una pérdida de dinero bueno mi fecha de nacimiento ya ya la hemos puesto por algún lado 990 diciembre y 25 listo próximo bueno descubre si puede presentar una solicitud ¿por qué no traduce eso? entonces ¿ha vivido en Canadá como residente permanente de inmigrante? bueno a veces hay que quitarle la traducción porque es la traducción como un inmigrante recibido resum bueno no sé qué quiere decir con eso bueno como hemos dicho vamos a suponer que ustedes no hay que ver ya es un caso fácil lo que estamos haciendo siguiente usted es residente permanente de los Estados Unidos bueno ellos como que tienen algún ellos como que comparten información en Estados Unidos con Canadá compartir información porque siempre preguntan como si ustedes tienen la green card y todas esas cosas también dicen mucho que si tienes la visa de Estados Unidos te dan muy fácil la de Canadá o viceversa de verdad no sé qué tan cierto sea bueno como digo algo fácil digamos que no si ustedes han estado pues ya que estamos aquí si ustedes han estado en un lugar bueno en un país y que han permanecido ilegalmente eso es un retachón que se han hecho ustedes en su hoja de vida de viajes eso es súper malo bueno entonces pongamos no descubra si puede presentar una solicitud yo estoy cuorellando el título de todo el principio su estado civil bueno aquí hay otro punto que tengo que tocar que cuando ustedes están casados con hijos y ustedes quieren viajar solos eso es un buen punto para ellos aquí comienzan positivos para para el arraigo porque eso le va a decir que usted en algún momento tiene que volver a su país por su esposo o por su hijo pero si ustedes todos se quieren venir al mismo tiempo es muy probable que se la nieguen si ustedes no tienen más familia directa en su país pero usted ya cuando está casado y tiene hijos bueno o si ya tiene un núcleo familiar o si ya tiene una familia y para ellos eso es lo que cuenta no no cuentan si sus papás se quedan si sus hermanos se quedan no les aconsejaría que se venga uno como el que más tiene chances con el idioma con experiencia laboral se venga uno ya cuando uno se haya venido es mucho más fácil que se traiga a los demás ya o no sé de pronto la cosa no está tan buena acá como creen y bueno al menos no han dejado todo todo de su vida y tener que volver a hacerla porque hay gente que le ha pasado bueno les digo es porque conozco muchas parejas que se han venido así han dejado todo y se han devuelto porque no no es la vida que ellos querían listo entonces vamos a poner soltero aquí jamás casado soltero cuál es la provincia de destinación si tienen más de una provincia aquí me muero mucho traduciendo seleccione aquella que pasará la mayor parte de su tiempo bueno ya saben que yo vivo en Quebec entonces pongo Quebec pero ya pongan la que ustedes quieran siguiente ok bueno que yo soy admisible para la visa de menos de seis meses tengo que pagar cien dólares luego estos cien dólares hay que pagar otra cosa que son los biométricos que es donde le toman la foto y las huellas vale 85 más entonces son 185 en total y si ustedes ya lo han hecho por algún proceso o algo eso dura diez años así que ya no lo tienen que volver a pagar bueno supongamos que ya entendimos sí sí siguiente cuál es la principal razón de la visita vamos a poner turismo ya saben que no se pueden poner a decir verdaderas intenciones a la bebé tiene un empleo en el país donde usted vive actualmente aquí tocamos otro punto del arraigo es muy importante que ustedes hagan una carta y la van a juntar en esta solicitud una carta donde certifique que ustedes trabajan que tienen un trabajo de tiempo completo de hace cuánto tiempo tienen que también pidan ese papel en su trabajo porque van a tener que demostrar que ustedes van a volver a su trabajo o sea así no lo vayan a hacer y también que coincida con las fechas que les van a pedir ahorita como en qué fechas ustedes se van a viajar y esto que coincida con la carta donde dice que ustedes tienen las vacaciones también si ustedes tienen propiedades si ustedes tienen negocios propios microempresas no importa por algo más pequeño que sea pero si está pues legal en la yo no sé ni cómo llamarla en la DIAN pero o sea que tiene papeles así por más pequeña que sea eso sirve y si tienen tiempo o sea no es que segan a poner abrir una empresa un mes antes y ya pongan ahí el papel de la empresa de hace un mes no que al menos tenga tiempo lo mismo para las propiedades que no sea como que hay hace tres meses que me la pasaron a mi nombre o tengo esto o sea es mejor cuando ya tiene ya un tiempito bueno entonces aquí tengo que poner sí también tengo que poner sí pero pues yo sé que todo todo el mundo tiene una empresa entonces no pero si ustedes tuvieran cualquier cosa esto ayuda mucho ustedes depende de la ayuda financiera de alguien más no esto es súper malo a menos es que ustedes sean menores de edad y listo ha viajado a otros países bueno este es otro punto que que ayuda para para que ustedes obtengan la visa que hace parte del arraigo y es que ustedes hayan viajado a otros países y luego le van a pedir que que adjunten un scan de su pasaporte y de los sellitos que tienen de los otros países entonces si ustedes nunca han viajado hagan el esfuerzo salgan del país estén al menos 15 días para que tengan un buen reporte pues o sea los pasaportes vírgenes o sea depende ¿no? si ustedes tienen buen dinero o sea casos que yo conozco que no nunca han salido del país que están vírgenes es con su pasaporte es de personas ya adultas pensionados o sea como tienen que tener su su arraigo ¿no? por ejemplo los pensionados ellos recién su pues su pensión ya están viejos tienen propiedades ¿ya? si ustedes están fuertes en los otros puntos de arraigo en este pues no no es tan necesario pero siempre da puntos entonces ponemos sí ¿usted acompaña a algún miembro de la familia que tenga estatus en Canadá o que tenga estadía aprobada recientemente bueno esto es lo mismo de que decíamos de si tienen familia esto dice esto significa que usted se queda con un miembro de la familia que ya está en Canadá o que que ha hecho una solicitud para venir a Canadá y ha sido aceptada como visitante trabajador o estudiante bueno bueno nos va a poner que no si si no esto no creo que tenga tanto tanto problema porque si la persona ya es que están poniendo para alguien que tenga estatus entonces si tiene el estatus pues bueno ya ha cometido alguna infracción ha sido arrestado ha sido como condenado como reconocido culpable de una infracción criminal en un país esta es otra cosa que ellos investigan mucho y es sus antecedentes criminales tienen que estar bien limpios ay no no seleccioné chabue no estamos poniendo que hay que no casi que no a todo no es que no tengo gafas ha hecho algún examen médico efectuado por médico autorizado bueno acá cuando se hacen los procesos de inmigración por ejemplo yo lo hice para mi proceso de de residencia permanente tienen que ir a hacerse a un examen los trabajadores que han sido sponsorizados por por alguna empresa ellos también tienen que hacerse este examen entonces si ustedes lo han hecho en el último año pues aquí hay que poner si o si no creo que es válido solamente un año entonces habría que volverlo a hacer y es cariñosito dice que se quiere presentar una solicitud para un miembro de su familia entonces se pone si es porque quiere venir con su hijo y todo eso entonces van a tener que volver a ser como un grupo familiar y van a tener que llenar lo mismo pero de la otra persona pongamos no porque estamos haciendo algo sencillo le está dando el acceso a alguien esto es más que todo para digamos si algún tercero usted le está llenando estos documentos porque también van a tener que llenar un formulario consentimiento y todo eso entonces vamos a poner no en en el curso de los últimos 10 años usted ha dado las huellas a lo que les hablaba ahorita de los biométricos si ustedes ya han hecho algún proceso antes esto dura 10 años y no tienen que volverlo a hacer así que no lo tienen que pagar que serían 85 menos pero como estamos haciendo algo de alguien que nunca ha venido a Canadá entonces no los free que en español yo no sé si eso tenga nombre la tarifa así la tarifa entonces hay una tarifa asociada con la solicitud los pagará o está exento a pagarlos hay personas que están exentos entonces normalmente alguien para turismo no está exento si pagaré la tarifa de mi solicitud bueno puedo hacer una copia o sea como que si cuenta con equipos para poder hacer fotos sí aquí me está preguntando que si yo tengo medios de pago porque voy a tener que pagar en línea entonces sí tarjeta de crédito o visa débito ahorita que todas las débito vienen con visa débito entonces no le veo tanto problema bueno ahorita aquí me está mostrando como un resumen a ver si hay algo más que corregir y voy aquí edito si me equivoqué pero igual creo que esto no se puede devolver digamos que todo está bien continuamos continuamos es como otro resumen de lo que se viene lo que después vamos a estar haciendo y aquí me van a salir los formularios que yo voy a necesitar entonces sus documentos y acuérdense que esto puede cambiar según lo que ustedes hayan seleccionado si o no asegúrese la escrititud de los documentos que adjunte bueno esto lo hagan muy bien yo lo voy a hacer así a la carrera porque ya lo he hecho pero este me ha salido diferente como les digo porque bueno este nunca lo había hecho yo la primera vez que vine me lo hizo otra persona entonces lo primero que van a necesitar es este que si selecciono se me va a descargar y él va a salir así pero lo que van a hacer es guardarlo bueno aquí le damos guardar y para poderlo abrir para que no le salga así van a tener que hacer abrir con pdf y bueno les va a salir así si ustedes hacen yo creo que esto va para otro video porque esto hay que llenarlo y hay cositas que ustedes también les va a pedir como sus cosas laborales y eso y hay fechas que se cruzan cuando se ponen también los estudios y eso o si ustedes ponen tildes comas y esta cosa no les genera el código porque hay la mayoría no sé no sé este aquí donde dice validar si cuando él ya estaba todo llenito él te saca aquí un código como un código QR pero largo y eso significa que ya está listo y después de ahí tienen que subirlo rápido porque eso tiene expiración eso expira mejor dicho bueno entonces no sé si quieren un video explicando cómo señalan sus formularios porque la verdad que es un poquito largo si me pongo a hacer eso entonces bueno van a van a llenar el formulario este lo validan con el código y lo van a subir entonces subir archivo para las fotos les voy a recomendar también una página porque ellos ellos se reciben cierta cantidad por ejemplo aquí ahí les va a decir como el tamaño y como el peso de estas fotos entonces vamos a ir a un programa que te hace de todo te convierte te disminuye te te pega porque también ay bueno no sale con la X que chistoso tengo que darle click afuera esta es la página www.ilowpdf.com aquí tienen para unir pdf dividir pdf comprimir pdf que esto lo van a necesitar primero van a tener que unir comprimir o si necesitan convertir de word miren ahí están las opciones entonces les recomiendo mucho esta página bueno el historial de viajes aquí van a poner lo que es el pasaporte esto dice que creo que hay que poner todas miren donde salga el nombre la fecha de nacimiento el nombre de documentos ciudadanía estado de residencia foto fecha de caducidad la página la página donde está el pasaporte y aquí en el historial de viajes donde van a poner las hojas donde están sellados de los lugares donde ustedes han ido prueba de recursos financieros este va a ser el espacio para que pongan sus extractos bancarios de los últimos 3-4 meses una fotografía de ustedes siempre hay en el signito la pregunta les van a poner cuál es el tamaño que necesitan que como sea el fondo entonces como para que no se vayan a confundir y a poner cualquier otra foto ahí puedan mirar propósito del viaje esto es como el itinerario de viajes a poner a los lugares que ustedes quieren visitar qué es lo que van a hacer cuánto tiempo van a quedar listo información familiar este es otro otro formulario que van a llenar con la información de sus hermanos sus papás y a ver opcionales opcionales no están opcionales hay que hacerlo clic en ahí ahí les va a salir información del cliente un documento suplementario que pueden ahí agregar no sé como que podrían poner suplementario a las propiedades por ejemplo cualquier cosa que quieran poner aquí suplementario tienen que ponerlo en un solo documento para apuntar varios PDFs al mismo tiempo porque solo solo les va a recibir un archivo no les va a recibir varios ahí pueden apuntar varios de los PDFs que quieren mostrar que los suplementarios que se vendría como la es que no sé que sería que ustedes pueden mostrar como que el negocio de ustedes no sé en su país pero creo que de nosotros es la DIAN también ahí mismo tendría que ir como ustedes son propietarios de fincas de casas los vehículos eso no cuentan hasta donde es eso como que no tiene gran valor también van a tener que estar traducidos por un traductor designado este traductor tiene que ser como un traductor legal por decirlo así le voy a dejar el contacto de uno que es muy bueno y cuando son en cantidad les hace como su escuantico y es alguien es prácticamente de la familia de mi familia entonces se lo recomiendo así a ciegas al 100% y yo aquí les dice porque yo puse que yo no se supone que yo no tengo los biométricos me dice el total de lo que yo debo pagar bueno entonces buscamos en Google bueno donde sea lmia.work este que está aquí primerito vamos a empieza a buscar trabajo ya esto es para cuando ustedes ya tengan su permiso y quieran saber como exactamente dónde ir a buscar o bueno lo pueden hacer antes esta búsqueda no importa entonces aquí vamos a tener que buscar por no ya van a van a poner el número de no ¿qué es eso? bueno es la clasificación que le da Canadá como a las carreras ¿no? entonces pongan find hay el primerito que dice canada.ca van a bajar 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 aquí donde estaba filtrar elementos y van a poner como la la palabra clave de su carrera entonces supongamos yo pongo electricista porque soy ingeniera eléctrica ¿no es cierto? suponiendo entonces aquí dice el número de 21-33 entonces nos devolvemos acá y entonces fueron 21 ahí ya está 21-33 cualquier provincia o sea a ustedes no les importa nada de donde quieran o sea solo donde sea aquí en Canadá bueno pero pues si no entonces supongamos que yo quiero Ontario y pues para tener más chances pongo todas las ciudades y buscar entonces miren ahí están todas las empresas que no es que se dediquen a a la electricidad como tal pero que de pronto han tenido ofertas para electricistas o ingenieros eléctricos entonces vamos a cliquear aquí y dice niphost.com niphost podemos buscar como a ver copiemos peguemos a ver que nos sale con esto ajá punto o sea entonces la de aquí de Canadá y esta es la página de la empresa porque hay veces que digamos aquí si aparece como que el link directo pero normalmente me dicen no he encontrado pero bueno para buscar más certeramente entonces así como copiando y pegando el nombre de la empresa y vamos a buscar como a ver servicios aplicaciones de robot contáctenos contáctenos y ahí están las direcciones entonces como ustedes ya están acá ustedes van o agendar una cita o ir directamente ese mismo y eso depende porque hay empresas que si tienen siempre disponibilidad pero hay otras que dicen no tienes que sacar una cita días laborales se van a fijar en eso y así es como buscan empresas y aquí en este está de LME AWARC son todas las empresas que ya tienen el estudio que están familiarizadas con lo que son los procesos migratorios y tienen sus asesores migratorios y todo el cuento entonces es mucho más a la segura en esta página buscando bueno la otra opción es la página de Canadá Job Bank Canadá siempre van a elegir el que sea de la página Job Bank punto gc punto o sea vamos a ir aquí en avanzado y en limpiar todos los filtros para que no salga todo 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 y vamos a ir hasta abajo hasta abajo donde dice solicitantes previstos entonces están canadienses y trabajadores autorizados o sea gente que ya está aquí extranjera canadienses y candidatos internacionales o sea también o sea los candidatos que están aquí pues ya y los que están por fuera de canadá entonces vamos a seleccionar allí pues tenemos también como si buscan con cuántos años de experiencia bueno y toda clase de filtros en qué rubro bueno a mí yo quiero que me salgan todos o sea como para ver puedo buscar por título de trabajo según lo que yo si hacer entonces puedo buscar aquí elect tresis bueno no me ha salido la opción pero pongo más o menos así está en inglés y en francés el principio entonces supongo que me va a salir todo bueno y enter para que me salga lo que hay con los filtros que yo seleccioné aquí me sale como o sea yo lo voy a dejar porque así tengo más chance miren cada uno de los de los rubros hay como que estos puestos no no hay muchos aquí no hay nada bueno no es que haya mucho tampoco y hay 332 resultados así que vamos a ver los resultados entonces aquí dice eléctrico mecánico bobinador interesante entonces miramos este aquí voy a poder ver todo el salario cuánto tiempo voy a trabajar cuánto vacante bueno ya lo pueden leer aquí dice que el NOC es este no mirar ahí también aparece lo del NOC pero bueno suponiendo que este es el que me corresponde a mí entonces aquí esto no es para aplicar esto aquí es para que ustedes vean cuáles son las empresas que pueden ir a tocar la puerta directamente no también se puede aplicar pero aquí hay mucha gente que me ha dicho que que no 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 nos llaman que nada nunca pasan ni a una entrevista entonces la verdad no sé qué tan fiable sea pero pues yo sé que la gente que se encuentra aquí en canadá tiene como la prioridad si es que se postulan para esto entonces bueno vamos a ir a su página que aquí nos dice aquí nos dice como que en dónde está ubicado y este es Quebec Inc esa es su página pueden que la pongan ahí si tienen página puede que no vamos a buscar otra no pasa nada vamos para atrás aquí está el bobinador miren aquí si está la empresa y me da un link un link entonces aquí estoy directamente aquí está la dirección entonces eso es lo que voy a hacer contacto puedo escribirles o ir directamente y ya miren ahí me ponen bien dónde están y bueno esas son las dos opciones para que busquen las empresas a dónde tocar puertas directamente exactamente ¡Gracias!